Lo que vi en momentos del crecimiento del 10% es que no había camino desde los campos ni para salir a la ruta porque este era el pacto con Moyano eliminar ferrocarriles, sustituirlos por camiones y destruir el asfalto que había en la Argentina Los caminos de debido no son lo que vos pensabas no son como te decían, cobraban y no asfaltan Los caminos de debido es difícil transitarlos no están y hubo que garparlos y hoy le quieren dar salida Yo pensaba que debido no subsidiaba pero parte de esa guita la guardaba y se la termosellaba para él y ahora veo que debido fue un funcionario que gracias a ser ministro es millonario Río Turbio es tan turbio como él Julio mostró tener ojo del lince y en el transporte decía invertir De cada obra se guardaba el quince sin construir solo pa' repartir Los caminos de debido no están porque es gente mala Decía que hacía el tren mala y es cierto el tren te mataba Pues la década ganada fue una época de abundancia Para él fue todo ganancia y se compró diez estancias Yo pregunto cómo es que hoy no hay un sope aparte estaba en los bolsos De José López que un convento lo llevó por precaución Y hoy llaman a declarar a los empresarios que colmeaba años se hacen los otarios Porque acá el choreo fue una religión Los caminos de debido no han desaparecido Pues nunca se han construido Porque hacía lo indebido Los caminos de debido Los subsidios de la UTA Choreaba el hijo de puta Choreaba el hijo de puta